En el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Salta estamos acompañando iniciativas de la Directora de la Diversidad acá, ¿no? En este momento. Sabemos que están buscando una apertura laboral para la gente, digamos, de la comunidad, ¿no? Efectivamente, el Ministerio tiene una línea de trabajo importante en relación de la inclusión de las personas de la diversidad sexoafectiva. Es una línea no menor, está constituida una mesa de trabajo desde hace ya algunos años y en Salta se ha desarrollado un ciclo importante para, digamos, para poner sobre el tapete y visibilizar que hay mucha gente que tiene derechos, que debe ser reconocida por el Estado y que, bueno, es importante pensar en el cupo laboral que puedan tener las empresas, el mismo Estado. En Salta Capital, la Cámara de Diputados acaba de dar media sanción a una ley que establece el 0,5% de gente que trabaja en el Estado para personas de la diversidad. Esto no significa echar a nadie para reemplazarlas por otra gente, sino que ir cubriendo los cargos que se vayan generando con gente de la diversidad. ¿También está manteniendo diálogo con empresas? Sí, hemos tenido reuniones con empresas en Salta y con intendentes de muchos municipios. Hay realmente una visión muy positiva de incorporar y sobre todo de capacitar a la gente para que pueda incorporarse a hacer el trabajo de las empresas que necesitan. Estamos acá justamente porque vamos a pedirle a los concejales, a la intendenta, que mire el tema y que a ver si se puede impulsar una ordenanza que implique que las empresas que se establezcan en Güemes, en el parque industrial, en Güemes en general, puedan contemplar entre la gente que vayan a tomar la posibilidad de contemplar personas de la diversidad. Creo que es importante porque la primera discriminación empieza por no tener educación, por no tener voz y eso lleva a no tener trabajo. Entonces hay que hacer un esfuerzo importante para que todos tengan las mismas condiciones para competir por el trabajo, por la vida. También buscar lugares para capacitarse. Los lugares para capacitarse son fundamentales y las empresas contemplan la capacitación dentro de la toma de trabajo. Es un ciclo que hay que implementar y respetar porque en general el trabajador o la trabajadora no está preparado para el trabajo técnico que necesita la empresa. Entonces ya desde ese momento es importante que la empresa contemple una serie de cuestiones para que la gente se incorpore a la empresa luego. Y ahí la cuestión del cupo y de prever en la primera selección que se tenga en cuenta personas de la diversidad va a permitir que muchas personas, que mucha gente cree que eligen la prostitución porque les gusta, puedan tener la posibilidad de insertarse en la vida teniendo trabajo.